¡Que viva el rocker rock! El rock no tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que cantar. Muy liberador. Una degeneración. De otro mundo. ¿Dónde están los rockeros aquí? Un bombazo. No era una cosa visible todo el castellano. Le dimos el castellano al rock and roll. Se puede hacer música en español cool, chida. Está pasando algo que nunca pasó y esa sensación es alucinante. Esto está de puta madre. Las autoridades, lógicamente, lo satanizaron. Se vino la época de la represión para el rock and roll. La rumba era magnífica. Porque tú sentías que podía ser la última. Todo triste, blanco y negro. Nosotros fuimos como la banda sonora de todo ese período de mierda. Viene la dictadura militar. Y era un ambiente como opresivo. Se acabó el rock. Se acabó el rock. ¡Rompan todo! El rock es la leche y no va a morir uno nunca. Te parte la cabeza. Te parte la cabeza. No se les da. Te parte la cabeza. Te parte la cabeza. No se les da.